Yo soy el que lo pone a todito Mi loico callejero No 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 Fui yo fue en 70 que lo dejaron loco Ya dejan la pelcura están majando coco Los tigueres me tiran pero yo no lo conozco Para llegar me van a tener que sacar el loto No le vendas sueño Antes de que te asueño De República Dominicana soy el dueño Una llamada para Santiago Otra palabra al beber toma Retiramos en Rioja Y sales por la toma Yo soy millonario pero de verdad Por la envidia me queman un Bugatti Y compré dos más No te muevas mucho Para que no salgan disparos De la cuadra con el silenciador En Villafaro Música, manejo y talento que yo le llevo Llego el año nuevo, estoy soltero y dando huevo Tú el que no me sume, mi sistema lo solté Y tengo como cuatro de JIT en el pasaporte Puedo que me expuso, yo espero que tú soportes El tempo ya cambió, no son los tiempos Rápido, rápido, rápido y furioso Coño este gordito que sigas en doloroso Yo te la doblé, tú tienes que cogerlo al paso Que es por mi carrera que yo no te he das un fuetazo Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido De México pa' Santo, Domingo, línea directa, los cuadros pa' lo gringos El Eypic con diamante, los cueros tamo lindo El EPI con diamantes los caros tamo lindos Su burba blindada armada en la privada Tenemos la gl committee a ratatata por tu cara Melódico callejeo Tenemos la glothy a ratatatata por tu cara Tenemos la glуз vector a ratatata por tu cara Rap de y furioso rap, rap de y furioso Rap de y furioso rap, rap de y furioso Rap de y furioso rap, rap de y furioso Me siento dorete en gol y rumbo en los canmosa Rap, 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 rap Rap de y furioso Me siento toret en Hollywood con los famosos. Rapido 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 rap La gira de ustedes, cancelar las cuentas de banco, para que limpies y trapeas, por más que tú corras no te le vas a escapar la olla, ella va por ustedes, no se embalen, que la olla va por ustedes, 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 ustedes no son ricos los de ustedes percepción, no tienen dólar, dólar, dólar y le afecta la inflación, esta vuelta el mejor del planeta con Donati, demasiado corto yo no vendo mi Bugatti, fuerza regida, no es regidor, es fuerza rígida, no, no, y no ha conseguido un peso, muérete en olla, no siga cogiendo lucha, vete tranquilo, tranquilo.